3, 2, 1 A mi izquierda me encuentro con el señor Manuel Fajín quien es presidente de la Hermandad Gallega de Valencia y además presidente de la directiva de estos Juegos de Asocenca Bienvenido a las pantallas de Usuario TV, señor Manuel Muchas gracias Primero que nada, preguntarle cómo fueron los preparativos para dar hoy la presentación oficial a la prensa de estos Juegos de Asocenca Bueno, pues esto fue un poco el trabajo de todos los directivos de Asocenca Nosotros nombramos a Tony García como comisionado para la organización y todos le estamos ayudando Y después cada quien pone su granito de arena sobre todo a la hora de conformar porque como los clubes tienen tanto deporte y tantos deportistas estos Juegos quisimos que fueran un poco reducidos por eso lo pusimos para mayores de 40 como una prueba piloto, como una semilla para ya el año que viene hacerlo en todas las edades ¿Aproximadamente cuánto tiempo tenía este proyecto Tras Bastidores para que hoy salga la luz pública? Bueno, realmente Asocenca nació hace un par de años el 4 creo que cumple los dos años y entonces nos agarró la pandemia y teníamos esos proyectos encapsulados ahora en la medida que ya se va a la normalidad sí habíamos hecho intercambios deportivos y campeonatos por disciplina, pero así generalizado no lo habíamos hecho pero sí ya era un proyecto desde el momento que nació Asocenca ¿Cuántos clubes, señor Manuel, van a conformar estos primeros Juegos de Asocenca? Son 12 clubes los que están participando en estos Juegos Señoras y señores de Usuario TV, acá lo tuvieron declaraciones del señor Manuel Fajín presidente de la Hermandad Gallega de Valencia y además presidente de la Junta Directiva de estos primeros Juegos de Asocenca señor Manuel, un placer tenerlo acá para Usuario TV Bien, y ahora nos encontramos a mi mano izquierda tengo al señor Tony García quien es directivo del Club Internacional de Guataparo y además cumple un papel fundamental en lo que serán estos Juegos de Asocenca Bienvenido a las pantallas de Usuario TV Muchas gracias por tu invitación Bueno, primero conocer acerca de cómo fue ese proceso para que se diera el día de hoy esta Rueda Oficial, esta presentación a la prensa de los Juegos de Asocenca Ok, mira, Asocenca nace en época de pandemia para resolver necesidades puntuales de todos los clubes que estábamos cerrados y bueno, nos interrelacionamos y logramos muchas cosas positivas que nos permitieron la apertura definitiva de los clubes En esas reuniones surgió la idea de enlazar un poquito más los lazos de unión y amistad y de hacer unos primeros juegos deportivos unos juegos deportivos que no fueran evidentemente de alto rendimiento ni en edades juveniles o edades de adultos jóvenes porque entonces ahí habría una condición de favoritismo, de ventaja para los clubes que tienen atletas federados en distintas disciplinas por ejemplo, nosotros tenemos muchos atletas federados de tenis la hermandad gallega y el clubito lo tienen muchos atletas federados en fútbol y así sucesivamente entonces tomamos la iniciativa de hacer unos juegos para mayores de 40 años que digamos es el promedio de 40 años adelante es el promedio de los socios titulares de los diferentes clubes y que fuera un evento repartido la sede entre todos los clubes, los costos entre todos los clubes y lograr digamos un beneficio común que es enlazar a la familia de todos los clubes señor Tony, además de conocer, nos gustaría saber un poco acerca de las disciplinas que se van a estar implementando en estos primeros juegos de Azucenca ¿cuántas y cuáles disciplinas son las que van a tener participación en los juegos? ok, mira, inicialmente se había hablado de 12 disciplinas pero la participación del fútbol y el voleibol está en veremos ok, entonces hasta ahora hay 10 disciplinas que son el dominó, las bolas criollas el tenis de mesa, tenis de campo, crofi, natación, baloncesto y bowling ok, la fecha inaugural en Rueda de Prensa y ustedes lo que habían comentado pero me gustaría que nos lo dijeran a cada usuario TV ¿cuál es el día de la fecha inaugural en general de los juegos de Azucenca? ok, la actividad, bueno, la fecha inaugural prácticamente es hoy que es la presentación a la prensa pero los juegos arrancan formalmente el día 14 simultáneamente aquí en la hermandad gallega de Valencia con la disciplina de natación y en el acto inaugural propiamente que va a ser en el centro social maderense en San Diego con la disciplina del fútbol ¿el acto de clausura? ¿cuál será el día de la clausura? el acto de clausura será el 29 de julio que es aquí en la hermandad gallega de Valencia ya que el presidente de Azucenca por este año le corresponde a la presidencia de la hermandad gallega de Valencia y van a utilizar el día de la fiesta de la romería de Santiago Apóstol que es el 29 de julio lo van a hacer aquí y va a ser la entrega de los ganadores absolutos por disciplina en ese mismo día señora, acá lo tuvieron en Usuario TV al señor Tony García presidente de lo que es el Club Internacional Guataparo y parte fundamental de la Junta Directiva para estos juegos de Azucenca gracias por su tiempo señor Tony yo estoy rodeado de artistas, de talento carabueño acá estamos con los muchachos de 6'8' que resulta que nada más y nada menos hicieron el himno oficial de estos juegos de Azucenca y vamos a presentarlos uno por uno vamos a empezar por la dama del grupo Fabiana Coles, vocalista del grupo Ronald Sandoval, director musical Francisco Geda, vocalista del grupo Salvador Aujo, baterista Víctor Olivares, hago piano metal ok, ahora muchachos allá en la rueda de prensa dijeron que esto fue un récord hacer este tema porque fue en menos de 48 horas yo quiero que alguno de ustedes me eche el cuento de cómo fue hacer un tema más que todo un himno para un evento deportivo en 48 horas bueno, primero que nada muchas gracias por este espacio y por toda la iniciativa que tienen ustedes bueno, sí Fran me dice de repente Francisco me cuenta mira, me dijeron para escribir el tema de unos juegos deportivos me dice unos juegos deportivos una cosa yo pienso, bueno, no sé un torneo de futbolito alguna cosa algo pequeño lo primero que me interesó es que le digo mira, si es algo así deportivo tienes que ponerle algo sabroso fiestero que suene así como tipo las canciones del mundial de fútbol exacto y empieza cuando me entrega la primera versión del tema que le escucho yo digo wow esto es demasiado bueno me encanta quiero involucrarme en la producción y le pregunto mira, ¿para qué es? no, mira es para prácticamente el interclubes de aquí del estado Carabobo y yo wow cuando me echa el cuento le digo bueno, vamos con todo vamos con todo dile a la persona que te contrató que le vamos a meter el pecho a la producción y lo vamos a hacer y bueno estuvimos dando carreras por supuesto este último día sobre todo el día de ayer nos fuimos al home studio nos asesoramos con un amigo que hace nuestras producciones musicales nuestro primer tema musical que se llama Vengo a Buscarte y cuesta creer lo hicimos allí con esa gente de FLC Studio que tienen ya renombre aquí en el estado Carabobo nos asesoramos con ellos y en el home studio tomando sus indicaciones salió los arreglos del tema musical completamente allí que fue lo que pudieron escuchar hoy como la versión final y empezamos los procesos de grabación en estudio que va a estar listo y masterizado esta misma semana es una producción que generalmente dura tres meses pero imagínate lo vamos a hacer en una semana porque lo requiere y porque nos entusiasmó de verdad el proyecto nos encantó la iniciativa de Asocenca y estamos contagiados con esta alegría eso es lo que bueno y hablar de contagiarse yo quiero que contagien a todos los usuarios que vayan a ver este video con un pedacito regálenos un pedacito de lo que es este himno de Asocenca los micrófonos son todos suyos muchachos bueno miren la voz de Fabi Frank y la amiga bueno esto vamos a hacer el coro si dice un dos tres ahí comienza el juego en Asocenca se pone bueno comienza el juego en Asocenca se pone bueno esto es felicidad señores esto es música esto es vida y esto es lo que se va a vivir durante los juegos de Asocenca así que muchas gracias a ustedes muchachos de 6.8 un placer tenerlos acá en las pantallas de Asocenca y esto fue 6.8 el himno oficial de los juegos de Asocenca para Asocenca un saludo muchachos nos fuimos y acá a mi derecha tengo el placer de hablar con el señor Guillermo Borques quien funge la función principal de la prensa de estos juegos de Asocenca bienvenido a los micrófonos de Asocenca muchas gracias por la invitación y bueno aquí estamos ya trabajando desde hoy en lo que será este gran evento deportivo que se va a llevar a cabo en todas las sedes de los clubes que hacen vida acá en la región específicamente en los 12 clubes que en la actualidad tienen actividades deportivas sociales y recreativas y esta iniciativa pues ha nacido para volver a unificar a esa gran familia esos miles de atletas que hacen vida en estos clubes y de alguna forma volver a esa competencia más que todo de hermandad y de sociabilidad para estrechar los lazos entre los clubes participantes excelente ahora nos gustaría saber para informarle a todos nuestros usuarios cómo será el seguimiento de esta liga por donde los pueden contactar por instagram por facebook por youtube si a partir de este momento ya se creó un perfil en las redes sociales arroba juegos Asocenca por ese canal van a poder tener la información al momento del desarrollo de toda la actividad deportiva que se van llevando a cabo a diario en cada una de las sedes tenemos que tomar en cuenta de que estos juegos van a ser desarrollados en todas las sedes de los clubes que están siendo pues parte de esta asociación y que habrán actividades simultáneas día a día llámese baloncesto bolas criollas fútbol dominó todas esas disciplinas van a estar siempre en acción y a través de este portal de este canal van a poder estar informados también de todos los resultados Bueno y justamente Guillermo como hay tantas disciplinas que simultáneamente se estarán llevando a cabo ¿cómo se va a manejar el equipo de prensa? que ya vemos unos rostros por allí ¿cuántos conforman el equipo de prensa de los juegos de Asocenca? En la actualidad tenemos cinco o cinco personas que van a encargarse de toda la cobertura de estos juegos como te dije anteriormente van a haber un día en donde se van a llevar a cabo varias disciplinas simultáneamente y por ello pues vamos a necesitar tener presencia en cada una de estas sedes para poder darle pues la cobertura necesaria y que todos los seguidores estén siempre bien informados del desarrollo de cada una de ellas Bueno aquí lo tuvieron amigos de Usuario TV el señor Guillermo Borges que hace la función de jefe de prensa de estos juegos de Asocenca lo tuvieron acá en Usuario TV muchas gracias por tu tiempo Guillermo esto fue todo por el día de hoy esta fue la presentación oficial a los medios de comunicación de los juegos deportivos de Asocenca un boom que no tan solo es en el estado Carabobo sino un boom a nivel nacional prácticamente unos juegos olímpicos que se van a realizar en la categoría máster interclubes con los clubes que conforman Asocenca así que ya por la hora son las dos y media ya está pegando el hambre y nosotros el equipo de Usuario TV se va a ir hacia Coiba Cuban Bistro nuestros nuevos aliados comerciales a almorzar a darse un buen banquete luego de esta rueda de prensa de los juegos de Asocenca así que díganle ustedes cuando vayan a visitar a nuestros amigos de Coiba Cuban Bistro que van de parte de nosotros de Usuario TV para que los traten como unos reyes nosotros nos despedimos por acá a Ligi Cipolletti y esto fue Usuario TV donde informamos educamos y entretenemos hasta la próxima